¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les mando un saludito hasta donde quiera que me estén viendo y les doy las gracias por dar el play de este video. Me encuentro en la tienda de segunda mano Goodwill. Aquí estoy donde están las decoraciones, donde está todo lo que es de cristal. Las etiquetas que tenían descuento este día eran la roja con el 50% y la blanca con el 25%. Aquí en la esquinita les voy a dejar los dos colores para que cada cosa que vean yo les voy a mostrar el precio normal que tienen las cosas y ya ustedes ahí más o menos se van a dar cuenta cuánto les va a salir ya con el descuento. Les agradezco a todos los que están siempre al pendiente de mis videos y me acompañan en cada recorrido y también a los que van llegando y son nuevos por aquí. Los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho, es completamente gratis. Me regalen un like si les gusta este video y lo compartan. Podemos ver que hay bowls, hay también contenedores y todo tipo de cosas aquí en esta área. Y por acá les muestro esta cajita decorativa que se ve muy bonita. Tiene el precio de 8 dólares pero les va a salir en menos de 6 dólares ya con el descuento porque tiene el 25%. Por acá están estos portabelas en 8 dólares, muy grandes venían dos. Por acá también tenemos esta bandeja que viene con su base en 8 dólares, es de metal. Y a un ladito estaba este portabelas en 8 dólares con descuento también que sale como en un poquito más de 5. Estaba este cerdito así como tipo farm en 14 dólares y por aquí tenemos esta linterna de Halloween que salía solo en 5. Este portabelas de metal salía como un poquito más de 6 dólares. Aquí al lado podemos ver otros portabelas en 10 dólares cada uno. Me gustaron mucho los cristales que trae ahí colgando y por aquí atrás estaba también este calendario en 14 dólares. Me he dado cuenta que ya estamos organizados aquí en esta tienda como que ya ponen así por tipo de decoración y por colores. Por aquí me encontré con este organizador para el correo en 8 dólares. Por aquí tenemos esta bandeja con pedestal, creo que la pintaron, tenía el precio de 6 dólares y salía en menos de 4. Y por aquí estaba también esta base que salía como más o menos un poquito más de 6 dólares ya con el descuento. También tenemos por acá otras cositas muy bonitas como esta decoración en 6 dólares con descuento también. Había muchos descuentos este día. Por aquí tenemos otros portabelas de metal en 6 dólares cada uno. También me encontré con esta bonita base, grande, dice ahí que costaba 20 dólares y aquí lo estaban dando por 14, pero salía en 7 dólares ya con el descuento. Estaban estas otras dos bases en otro estilo también, pero estas no tenían descuento y estaban en 14 dólares cada una. Una repisa de madera que es para la cocina, costaba 10 dólares. Esta cajita que no sé qué era, eran como unas tarjetitas en 4 dólares. Esta linterna se me hizo muy bonita estilo farm y ahorita les diré lo que cuesta. Tenía el precio de 10 dólares y se veía prácticamente nueva. Por acá tenemos también unas cositas, estos portarretratos muy modernos en 6 dólares con descuento. Y por aquí estaba esta bonita caja para organizar en 6 dólares. Había estos contenedores, este grande en 14 dólares y el otro más pequeño en 10. Ahí a un ladito podemos ver esta plantita de suculentas artificial. Me gustó la base así como del teléfono en 4 dólares, era de la tienda de Burlington. Una cajita para organizar, no sé si es para las pestañas o para qué, pero costaba 4 dólares. Aquí podemos poner 3 plantitas o 3 velas en 6 dólares estaba y me pareció bien el precio. Dos cuadritos muy modernos que tenían el precio de 6 dólares cada uno. Y por acá estaba también uno para el baño, que se me hizo bonito por los colores. Este costaba también 6 dólares y se veía como nuevo. Aquí está otro cuadro muy así primaveral. Si están decorando con esos colores pues queda muy bien, estaba en 10 dólares. Y estas repisitas de madera, creo que son de Target, estaban en 10 dólares pero salían en 5, o sea que salían al mismo precio. Aquí podemos ver estas dos bases iguales, cada una decía que costaba 20, salían en 10 ya con el descuento. Y por aquí también estaba esta bonita jarra en 8 dólares que tenía el 25%. Salían menos de 6 dólares y por aquí me paso la ropa, les quiero mostrar un poquito. Estoy aquí donde están todas las faldas y los shorts. Está este short muy bonito, así de una tela muy fresca de algodón de la marca Hollister. Salían 8 dólares y con el descuento ya pues les iba a salir como un 4. Por aquí tenemos esta que es falda por de enfrente y de atrás es un shorts. Me gustó la tela. Es de la marca Forever 21 y costaba 8 dólares. Es esta falda con lentejuelas, así para una ocasión especial, es una minifalda muy elegante me parece a mí. Y esta tenía el precio de 8 dólares, pero ya con el 25% pues iban a pagar mucho menos. Por acá seguimos viendo, estaba esta otra falda larga, floreada, era como a mitad de la pierna y costaba 8 dólares. Es de esta marca, Tournic, algo así, nunca la había visto. Por acá sigo viendo qué más les puedo mostrar. Estaba esta otra, que no sé si era un vestido así como un top de arriba o una falda, porque tenía dos telos por allí. Aquí estaba esta también así larga, muy fresca se ve. Y esta tenía el precio de 8 dólares. También había cortas como estas y como más casuales. Esta es de la marca, bueno estaba tratando de ver pero creo que no tenía su marca allí. Me gustó, muy básica y esta costaba 8 dólares. Había mucha variedad de faldas, esta vez largas, cortas y de estampados. También de telas así muy frescas, como para usar ahorita en el verano. Estaba esta otra corta, era de la marca Paper Crane. Y costaba 6 dólares, pero salía más o menos como un poquito más de 3. Y por aquí seguimos viendo, había también más faldas así cortitas, como esta, vean. Tenía el precio de 8 dólares y salía solo en 4, estaba a mitad de precio. Y ahorita les voy a decir qué marca era. Era esta marca, nunca había visto esta marca, Abound, algo así. Y por acá también estaba este outfit de este bonito vestido largo. Era de esta marca y costaba 13 dólares. Ahí también podemos ver estas zapatillas que, estas ya tienen rato aquí. Son de esta marca. Estaban nuevas, yo ya las había agarrado en una ocasión. Hace como unas dos semanas que vine a la tienda y estaban. Pero las dejé, no me las llevé, están en 15 dólares. Pero están nuevas. Y por aquí, a un ladito estaba esta bolsa. Es de la marca Betsy Johnson. Siempre tiene muchas bonitas bolsas esta marca. Por acá enfrente se ve de esta manera. Y ahorita voy a ver lo que cuesta. Tiene el precio de 15 dólares. Me parece bien porque tiene buen tamaño la bolsa y se ve en buenas condiciones. Me gusta como arma los outfits porque si nos gusta, pues ya tenemos así un outfit completo. Y ya no tenemos que estar pensando cómo combinarlo. Se ve bonito, así como lo pusieron aquí. De ahí me paso a los cuadros. Les muestro este cuadro que tiene esos toques así en color rosa. Que solamente son así como... No es nada en realidad, pero se ve bonito. Me encantó este otro cuadro de este florero. Vean nada más. No les mostré los precios porque no alcanzaba a verlos. De ahí me paso a los pasillos y estoy en donde está todo lo de color dorado. Aquí podemos ver este portabelas en 8 dólares que sale en 4. Y aquí está este otro en 10 dólares. Que viene saliendo como en un poquito más de 7 dólares. Una base que es como de un material así de madera en 8 dólares. Por aquí está este set para el baño. Este es un contenedor para el jabón de las manos en 6 dólares. Que salen 3. Aquí es para poner las servilletas o kleenex. También tiene el precio de 6 dólares. Salían 3. Y por acá atrás podemos ver este que es para poner los cepillos en 6 dólares. Cada uno salía en 3 dólares ya con el descuento. Y me gustó mucho este venadito. Estaba en 10 dólares. Y este es un contenedor para poner los hielos en 14 dólares nuevo. Para cuando vamos a servir una bebida. Y ahí tiene sus pinzas integradas. Me pareció bonito. Esto lo creo que es de la tienda de Target. Por ahí está este bonito gato de cerámica. Que estaba tratando de ver el precio porque estaba muy pesado. Por eso no lo pude levantar. Y aquí está este arbolito en 10 dólares que sale en 5. Vean esto que curioso se ve. Es como un contenedor ahí para poner unas pulseras me imagino. Y para colgar unos collares. Tenía el precio de 8 dólares y tenía el 25%. Y por aquí podemos ver esta bonita decoración de un coral. Vean era de esa tienda y aquí está por 8 dólares. Pero sale solo en 4. Y los acabo de ver en una tienda nueva que salían como en casi en 20 dólares. Así es que está muy bien el precio. Por acá tenemos este perrito. Una decoración en 8 dólares. Y me gustó mucho este gallo. Vean es una bandejita en 6 dólares. Para ponerlo ahí en la cocina se ve bonito. Y les muestro otro tipo de coral. Este costaba 14 dólares de esa tienda de Home Goods. Pero salía un poquito más de 10. Había muchos este día de ese tipo. Aquí tenemos estas decoraciones para una bandeja. De esta marca muy buena. En 6 dólares. Vean que rara está este portabelas. Con esa base en 8 dólares. Y aquí me encontré con esta vela en 6 dólares. Por aquí estaba otro portabelas. Dice que costaba 12 dólares. Y aquí estaba por 6. Está bonita. Así como una flor de loto la forma que tiene. Seguimos viendo qué más hay por aquí. Estaban estas velitas también en un color azul cielo. Costaba 4 dólares. Pero tenía el descuento. Salía casi regalada al 25%. Y vean este portabelas. Qué bonito en 8 dólares. Con esas piedras. Vamos a ver esta estrellita de mar. Para poner una velita creo que es en 8 dólares. Pero tenía descuento del 25. Había muchas cosas así estilo náutica. Por aquí también está esta bandejita. Ven qué bonita en 10 dólares. Así también de ese estilo. Y por acá podemos ver este otro portabelas. De una flor en 8 dólares. Me pasó de nuevo aquí a la ropa. Quiero que vean también las blusas. Está esta muy bonita de algodón. Así como top. Así cortita. Esta tiene el precio de 15 dólares. Pero tenía el 25%. Como pudieron ver era de la marca Express. Y aquí tenemos este cardigan nuevo. De esta marca. Que es la primera vez que la veo. Está muy bonito. Así muy de Animal Print en el estilo. En 10 dólares. Y solo costaba en 5. Lo cual me parece súper bien. Porque está nuevo aparte. Por acá vemos también playeras nuevas. Esta área que estoy aquí. Creo que es el área donde está todo lo que es nuevo. Este estaba en 12.99 con descuento. Seguimos viendo por acá. Está este top en 7 dólares. Con el 25% de esta marca Gaze. Que ya la había visto también. Y está bonito. Miren tiene ahí un detallito de unos botones. Es una talla pequeña esta. Por eso se ve así. Por aquí tenemos esta blusa. Como tipo suéter de esta marca Style. Ahí. Y ahorita les muestro lo que costaba. Estaba en 17 dólares. Pero salió a mitad de precio. En esta área está todo lo nuevo. Pero está así revuelto. Lo que sí está es por tallas. Pero está todo así mezclado. Aquí tenemos este blazer. Que me gustó mucho. Es de esta marca Player. Y estaba nuevo. Como pueden darse cuenta. Todo lo de aquí está nuevo. Es así un estilo como largo. Y me encanta ese detalle de las bolsas. Que tiene cuadradas allí. Estaba en 15 dólares. Pero salió a mitad de precio. Había muchos descuentos en esta área. Esta vez. Lo que me parece muy bien. Porque no siempre se encuentran tantos descuentos. Aquí estaba esta blusita de la marca Calvin Klein. Vean que bonita las mangas las tiene. Como para una persona ya más madura. En 20 dólares. Y tenía el 25%. Por acá está otra blusa. De la diseñadora Karen Scott. Muy básica. Pero se ve bonita. Así como estilo suéter. Y tenía el precio de 10 dólares. Y salen un poquito más de 7 dólares. Por acá tenemos este suétercito. Estilo vintage. De esta marca Jarns. Que también es la primera vez que la veo. Estaba en 10 dólares. Y salía un poco más de 7. Me parece muy bien. Que ya con los descuentos. Pues si nos ahorramos bastante. Y más en esta ropa. Que está completamente nueva. Se pueden encontrar marcas muy buenas. Aquí está esta falda. Vean. Así como a mitad de la pierna. En 10 dólares. Que también tenía descuento. De esta marca. No sé si ustedes la han visto. Por aquí tenemos esta blusa tipo panty. Así de abajo. De la marca Wine. O Wayne. No sé cómo se pronuncia. Rogers. Que se ve buena marca. Vean. Aquí costaba 46 dólares. Es el precio original. Y la tienda la tiene por 17. Pagarían un poquito más de 14 dólares. Ya con el descuento. Por aquí está esta otra bonita blusa. Bien fresca la tela. En 7 dólares. Lo cual no tiene descuento. Pero aún así está muy bien el precio. Y vean. Esta otra blusa. Está como para un evento así especial. Una fiesta. Esta se ve muy elegante. Muy bonita. Tenía el precio de 20 dólares. Original era de 35. Era de la marca Guess. Pero aquí la tienda lo estaba vendiendo por 20. Y ya con el descuento. Venían pagando más o menos. Como unos 17. Un poquito más de 17 dólares. Por acá. Tenemos este suéter. Muy calientito. De la marca Arizona. Me gustó. Porque es así. De esos que son largos. La tienda lo vendía por 13 dólares. Pero iban a pagar un poquito más de 6 solamente. Y se ve buena la calidad. También había mucha ropa deportiva. Aquí podemos ver esta que cuesta 8 dólares. Por acá está esta otra en 13. Pero también les iba a salir como en 6 dólares. Aquí está esta. Que no sé. Esa marca nunca la había visto. En 6 dólares. Menos el 25%. Por acá podemos ver esta como tipo suétercito. Sioni. Algo así decía la marca. Estaba viendo si tenía su precio original. Pero creo que no. Y vean el detalle de las mangas. Así muy elegante. En 15 dólares. Con el 25%. O sea que iban a pagar menos. También hay brasier. Miren. Aquí. Está este de esta marca. Dice que costaba 15 dólares. Y aquí lo están vendiendo por 10. Hay de todo un poquito. Aquí. Esta es como así. Una blusita con los hombros descubiertos. En 15 dólares. Podemos ver este blazer. De un color azul celeste. Muy bonito. De la marca Just Fab. Creo que se pronuncia. Estaba buscándole aquí el precio. Si lo traía original. Para que ustedes compararan. Pero no lo tenía. Aquí en la tienda lo están vendiendo por 20 dólares. También hay ropa muy bonita. Para personas más maduras. Está esta blusa. Vean así. Que se estira. Como. De elástica. En 15 dólares. Acá podemos ver este suéter deportivo. Tiene su cuello así como tipo tortuga. Muy pegadito está. Tenía el precio de 13 dólares. Y también tenía el 25%. Sale en un poco más de 10 dólares. Por aquí tenemos esta bonita blusa. Con estas barbitas. Si les gusta este estilo. De esta marca Gigi. Algo así. Con un encaje en la parte de arriba. Y una tela muy suavecita. Ando buscando el precio. Este costaba 8 dólares. Y les venía saliendo. Pues como un poquito más de 6. Por aquí tenemos este top. Aquí muy. Muy suave. Su tela de algodón. Muy fresca. De esta marca. Y tenía el precio de 10 dólares. Creo que esta la he visto en Walmart. O en Target. No estoy segura. Por aquí tenemos. De esta marca. Live Milano. Algo así dice. Bonito suéter. Con esos brillos. Muy elegante. Como para una persona ya más madura. Y este costaba 15 dólares. Tenemos por acá esta playerita. Marca Polo. Aquí se ve así como bien descolorida. Pero no estaba así tanto. Tenía el precio de 7 dólares. Por acá está este abrigo. Así tipo blazer. Como de lana. De esta marca. Tenía el precio de 20 dólares. Seguimos viendo qué más hay por acá. Había tantas cosas aquí en esta área. Nuevas. Tan bonitas. A buenos precios. Así puedo decir que de las 3B. Bueno. Bonito y barato. Porque casi la mayoría de esta ropa. Tenía descuento. Tanto del 50% como del 25%. Y así sí vale bastante la pena. Estaba bien surtido. Y esta parte de aquí de la ropa. Era tan largo. Que les voy a tener que hacer un video. Solamente de ropa. Para que vean toda la ropa que estaba este día. Que la verdad. Yo agarré varias cosas de aquí. También hay para niñas ropa. Para el esposo. Para el hijo. De todo hay en esta área. Y me parece muy bien la verdad. Porque son marcas muy caras. Algunas. Y la tela y todo. Es de muy buena calidad. Y sí conviene sinceramente. Si se ponen a comparar los precios. De las tiendas. Y si los compran nuevos. Pues sí van a pagar esa cantidad. Que dice allí. Ahí tal vez no se encuentren. Con los descuentos de aquí. Yo sé que son tiendas de segunda mano. Y dicen. Ay qué caro está. Y todo eso. Siempre. Muchas personas piensan así. Pero la verdad. Sí se me hace que están bien los precios. A mí en lo personal. En darse cuenta. Pues aquí podemos encontrar. Ropa formal. Informal. Chamarras. Como esta que les estoy mostrando. Suéteres. Abrigos. Y también ropa. Que es así como. Para hacer ejercicio. Ropa deportiva. Qué tipo de ropa podemos encontrar aquí. Lo mejor es que está nueva. Con descuento. Como les he dicho. Y a mí sí me gusta. Antes yo no veía esta área. No sé por qué. Siempre me iba ya la ropa que era usada. Pero primero trato de buscar aquí. Porque si voy a pagar casi el mismo precio. Que algo que está usado. Pues me conviene mejor agarrar ropa de aquí. Que esta nueva. Y aparte con descuento. Me voy despidiendo. Porque ya estamos llegando al final de este video. Agradezco a todas las personitas que me acompañaron hasta aquí. Gracias por su apoyo. Como siempre. Y esperen otro video de ropa. Que aquí no lo incluí. Era de este mismo día que vine. Porque era bastante largo. Así es que. Les voy a mostrar muchas cosas muy bonitas que había. Inclusive las cosas que yo agarré también. Espero que les haya gustado. Y hayan disfrutado de este recorrido. No olviden dejarme su like. Compartir este video. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y me despido en esta ocasión. Les deseo un bonito día. Nos vemos hasta pronto. Bye bye.